¿Qué tal señoras y señores? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en directo, que ahora es, las ocho en punto, y desde este momento y hasta las nueve y media saben que vamos a compartir juntos este tiempo de televisión local en directo. Si no tienen otra cosa mejor que hacer, aunque siempre lo digo, pueden hacer otras cosas en casa y a la vez escuchar este programa. Si desvían la mirada, también se lo permito, pero escuchen, escuchen lo que aquí se va a tratar, porque hoy vamos a hablar con gente muy interesante que se ha acercado a este estudio para contarnos sus cosas, que en definitiva son las nuestras, hasta las nueve y media, hora en la que llegará el informativo Linares al día. Bueno, pues por orden de aparición en este programa, voy a tener el gusto de saludar a, bueno, ya no lo voy a hacer como director del Instituto de Enseñanza Secundaria Huarte de San Juan, aunque siempre va a ser el director, ahí está. Esa es una condición que Francisco Hernández Cantabella, Paco Hernández no va a perder jamás en la vida. Lo que ocurre, que, bueno, ha sucedido un hecho en su vida, y es que ha llegado a, inmerecidamente, después de muchísimos años con labores docentes y directivas en el centro, en el emblemático e histórico centro Huarte de San Juan, pues ha llegado el momento de la jubilación. Deja atrás una historia, deja atrás muchas cosas que aquí en esta casa hemos ido conociendo, según se iban produciendo, y yo tenía mucho interés en formal y oficialmente despedirle, aunque esta va a ser su casa, evidentemente, y ya no como director, pero él sabe que aquí va a venir cuando quiera, y en un instante yo le voy a saludar. Luego vamos a hablar con otro director, en activo, esto sí, pero es director de una agrupación musical, una agrupación musical que ha conquistado Sevilla. Y miren ustedes que los Miermas, para eso, y hablo de música cofrade, son muy herméticos, muy herméticos. En la Semana Santa de Linares, perdón, de Sevilla, creo que fue hace tres años, se produjo un hecho histórico, y es que por primera vez en la historia de la Semana Santa de Sevilla, se introdujo una formación musical que no era hispalense, que no era de Sevilla, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Pues la segunda es la pasión de Linares, la agrupación musical, la pasión de Linares, que el domingo ofreció un concierto benéfico para la hermandad de Santa Genoveva, en el barrio del Tiro de Línea, la hermandad de Santa Genoveva, que es una de las grandes hermandades de la Semana Santa de Linares, y como presentación, digámoslo así, la pasión llenó un auditorio, un auditorio de una universidad, y además con un precio de entrada, allí los sevillanos están acostumbrados a escuchar a sus bandas pagando una entrada, pues allí llenaron el recinto pagando seis euros, era un acto benéfico, que se tradujeron en alimentos y la hermandad de Santa Genoveva los ha ido ya distribuyendo. Bueno, pues la pasión estará con el cautivo de Santa Genoveva el lunes santo. De esto se ha hablado mucho, ya lo saben, porque desde que se anunció ese compromiso, ese contrato con esta hermandad sevillana, hubo, bueno, quien a través de redes sociales manifestó su opinión. También tengamos en cuenta que el hecho de estar el lunes en Sevilla, el lunes santo en Sevilla, la pasión deja atrás 16 años de vínculo con la hermandad de la oración. Yo sé que la oración la ha entendido y el resto de los cofrades de Linares al final también lo han entendido. Con todos los respetos, con todos los respetos. Esto es como el que juega en el Eibar y lo ficha el Real Madrid. Bueno, lo ficha el Real Madrid no, lo ficha el Atlético de Madrid, que es el grande de esta liga. ¿Se va o no se va? Pues evidentemente se va. Y el Eibar lo entendería. Bueno, pues con esa comparativa, que creo que es clara, todo el mundo lo entiende. Luego vamos a hablar con Juan Luis López Hernández, que es el director. Y luego ya vamos a cerrar con tenis de mesa. Porque vamos a dar cancha hoy aquí al deporte, de vez en cuando lo hacemos. Y vamos a tener, bueno, va a venir el presidente del club tenis de mesa Linares, que es Esteban Rodríguez Peralto. Pero va a venir un joven palista, que tiene 10 años y que va a participar en el estatal de Valladolid, dentro de no mucho tiempo, con 10 años. Y está destacando y despuntando. Claro, de casta le viene al galo, porque es Esteban Rodríguez Jr., es el hijo de Esteban. Pero bueno, con 10 años. Y aquí no que sea el padre de, para que tú puedas hacer más o menos en el deporte. Él está consiguiendo, la verdad, que éxitos importantes. Y con los dos, Esteban, padre e hijo, también vamos a charlar un ratito aquí en este programa. Así que de aquí a las 9 y media, en lo que a conversaciones se refiere, este es el menú. Espero, como digo, espero y pido, que se queden con nosotros, porque si no, luego lo van a lamentar. Tienen la opción después, ya saben que las entrevistas se suben al canal de Televisión Linares de YouTube. Y ahí pueden verlas y recrearse con ellas y con los invitados. Pero el directo es el directo. Así que dispónganse, muevan un poquito el picón. Uy, el picón, que antiguo es esto, ¿verdad? Denle a las dos resistencias, que se dice ahora, del brasero. Porque ya el picón, creo que, bueno, habrá todavía gente que utilice los braseros del picón. Y se acomodan ahí en el sofá. Que empezamos. Estos son los titulares del informativo Linares al día. A las nueve y media, hoy les vamos a hablar, entre otros asuntos, de estos que ya adelantamos en titulares. Un convenio de colaboración firmado entre Comisiones Obreras, ALAC, y la empresa CLECE, mitigará los problemas de las adicciones en el mundo del trabajo. Durante 2018, 103 familias se han beneficiado de los fondos solidarios del INAQUA para el pago del recibo del agua. El colectivo Proyecto Arrayanes de Linares trabaja en la localización de pozos y hundimientos para prevenir posibles accidentes en la zona. La provincia de Jaén y el distrito minero Linares-La Carolina son el escenario donde se desarrolla la última obra del dramaturgo Alberto Conejero. Juan Fernández lamenta que tanto el presidente de la Diputación como su vicepresidenta hayan votado en contra de la aprobación de la inversión para una pista de atletismo en Linares. Bueno, pues ahí veían al alcalde en ese último titular, alcalde que ya como bien saben ayer formalizó su candidatura a las próximas elecciones municipales. Linares primero, se llama el, no partido, pero una agrupación de electores que Juan Fernández ha formado. Ahora falta conformar esa lista, 25 más los reservas y a partir de ahí pues como el resto de formaciones políticas y que los linareses seamos quienes decidamos quienes nos deben de gobernar a partir del próximo 26 de mayo en Linares. Cambio de gobierno, lo ha habido también en el Instituto Huarte de San Juan, porque el director, después de, bueno, se lo voy a preguntar. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene mucho de verte. Igualmente. Director, yo le voy a llamar, me voy a seguir llamando director porque a mí no me sale llamarle otra cosa. Ex director, qué más, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿Cuántos años en el centro y cuántos como director? En primer lugar, gracias por la opción que me da de hablar aquí. Sabes que viene a tu casa. Bien, ¿cuántos años? Sí. De director, 34. 43 de docente, de los cuales 41 en el Huarte y de esos 41, 34 de director, además de los años que estuve como alumno en el mismo centro. Y después de 34 años de director, llegué a la jubilación y es cuando dice uno por fin o no? Bueno, después de 34 años se toma, se tiene un cariño muy especial al centro en el que se ha estado. Eso lo doy por hecho. Y, bueno, razon es lo que no hay que dar muchas explicaciones para entenderlo. Alumno privilegiado, además pienso que es un privilegio haber sido alumno del Huarte. He tenido grandes profesores, unos maestros de enseñanza que son auténticos monstruos, que me han enseñado muchos conocimientos y también muchos valores. Uno de ellos, aparte del respeto, el esfuerzo, pues es amar lo que se va a trabajar y amar el centro en el que se ha trabajado. Eso lo he percibido, lo he vivido, lo he visto. Y eso es lo que a mí me ha hecho, después de tantos años, pues tener un sentimiento de afecto muy especial, muy especial al Huarte. Creo que hay poca explicación para esto, muchas emociones, muchas asesoraciones, muchas vivencias, amigos que ya están con nosotros, muchísimos amigos, muchísimos. Un dedo con una calidad humana impresionante, calidad profesional siempre. Y eso, pues, ahora viene un proceso que tiene una evolución. La evolución del proceso es, pues, ir, lógicamente, adaptándose a la nueva situación. Durará más, durará menos, pero evidentemente no se puede coger una tijera así, cortos sentimientos. No, de luego, de luego. Bueno, tiempo vas a tener para ir asimilándolo y todo. Espero, espero, espero. De tu trayectoria, yo, vamos a ver, yo traigo una lectura y es la siguiente. Ser director de un instituto, en este caso del Huarte de San Juan, no es una obligación. O sea, nadie te dice, tiene que ser director 34 años. Si uno es director 34 años es porque está a gusto ejerciendo esa labor y porque tiene a toda la comunidad educativa apoyándolo. Si no, uno dice, señores, aquí se quedan ustedes, que yo vuelvo a mis aulas. Y dice, 34 años, y no es por dar a tener la píldora, pero eso dice mucho de ti. Sí, bueno, yo... Son tres décadas y media, ¿eh? Sí, sí, casi como la Junta de Andalucía. Sí, más o menos, más o menos, sí. Más o menos, ha habido parejo así. Bueno, la verdad es que yo siempre he querido estar ahí, nadie me ha obligado. También es verdad que si no hubiera encontrado el respaldo de la... Voy a decir unanimidad porque así ha sido, en todos los casos, unanimidad de los votantes, Claustro... Sí, porque Claustro, perdona, quita y pone. Eso está claro. No, no, el Claustro, el Claustro, el Claustro con un director y el Claustro se carga al director como una plantilla de fútbol, se carga un entrenador. Eso es así. Una revocación y tal. Entonces, yo me he encontrado a gusto y los que estaban conmigo, pues, han querido que siguiera. Por tanto... ¿Y cuál ha sido la estrategia para que el centro internamente funcionase bien a nivel directivo y eso se trabaje también en la labor de los centros? Yo creo que lo más importante de los centros es la convivencia. El clima de convivencia que se crea en los centros es fundamental. Si ese clima es favorable al trabajo, pues, se trabaja a gusto, en una palabra, se trabaja a gusto, la gente rinda más. Para llegar a la excelencia en cualquier cosa y más en la enseñanza, hace falta un clima de respeto adecuado. Un clima que, independientemente de la tecnología, independientemente de discrepancia de otra historia, pues, lógicamente, lo que prevalece es el respeto. Yo creo, creo que ese clima me he esforzado en conseguirlo. Creo que lo he conseguido en gran parte. Y luego también, nunca he querido ser líder pedagógico de nadie. A mí siempre en las reuniones se me decía, los directores tienen que ser líderes pedagógicos. Yo quiero ser compañero. He querido ser compañero y eso es lo que he intentado. O sea, compañero de mis compañeros. No líder de nadie porque ni yo mismo me lidero a mí mismo, a los demás menos. Nunca he estado de acuerdo con esa fórmula. Creo que la fórmula que funciona es la de ser compañero. Si hay que llamar la atención, alguien se llama, pero con todo el respeto del mundo. Pero de un punto de vista coloquial, hablando. Y diciendo, bueno, pues que las razones por las que le está, en todo caso, llamando la atención por un motivo o por otro. Yo creo que hay mejor clima que se puede crear. Entonces, eso yo creo que ha sido, eso ha funcionado. Yo, tú, director, yo, a tu cargo, digamos, o sea, nada más que por el compromiso que yo tengo contigo no te puedo fallar. Claro. Y si te fallo de forma inconsciente, ¿no? Y se me llama la atención y digo, para que no va a pasar mal. Cuando alguien ha querido... Ahora, el director dictador no tiene futuro. Bueno, yo creo que no, que está equivocado. El que siga esa línea está equivocado. Dura poco. Yo, él quería ser compañero, creo que lo he conseguido. También saben todos los compañeros. En general, toda la comunidad educativa. Porque el PAS, los padres, siempre que me han buscado, siempre que me han buscado, de alguna forma, van a encontrar en el despacho. He escuchado a todo el mundo. Cuando he podido dar un consejo, lo he dado. Una sugerencia, la he dado. Y cuando no me limita a escuchar. Que a veces, eso nada más funciona. Y creo que eso ha dado resultado, en mi caso. Yo digo, no he querido imponer nunca nada. He sido respetuoso. Incluso, a veces, hay que oír cosas como si no se oyeran. Como decía aquel, va algo más por lo que... Calle que por lo que no lo digo. Entonces, pues, es verdad que muchas veces sabes cosas, te entras de cosas que es mejor. Dices, bueno, de esto nada. Y hay otras veces que sabes cosas y dices, no, esto no puedo pasar por ahí. Esto hay que atajarlo. Hay que llevar... Utilizar la mano izquierda, utilizar la mano derecha. Con un poco de psicología. ¿Cuántas leyes educativas? Por cierto, tengo curiosidad. En esos 34 años, ¿a cuántas has tenido que adaptar? La primera fue en el año 1985, con la Lode de Maraval. Sí. Después, pues, vino, loxe, lopexe, loe, lode... En fin, un montón de... Exactamente, seis o siete leyes. Y ahora estamos en la Lode de Maraval, que durará, ¿no? Que duré. O sea, que también están pendientes de cambio. O sea, seis o siete leyes orgánicas. Sí. Cada ley orgánica traía un mensaje opuesto al anterior. Porque, claro, eran cambios de gobierno. Entonces, no solamente cambiaba la ley, cambiaba la filosofía muchas veces de las leyes. ¿Qué ocurre? Gracias, y esto siempre lo digo, porque creo que es justo decirlo. Gracias a la dignidad del profesorado en general, en los sistemas educativos que han hecho agua muchas veces, y casi todos han hecho agua, pues, la enseñanza ha ido accedente. El proceso de enseñanza y de aprendizaje ha ido accedente. Gracias a la dignidad del profesorado, que ha dignificado las leyes, ha tratado de disimular unas cosas, ensalzar otras. Porque aquí, claro, aquí es que es una ley. Pero las leyes, la enseñanza tradicional, ¿por qué va a ser mala? Tendrá cosas malas y cosas buenas. Hay que preservar lo bueno y quitar lo malo. En todo caso, mejorarlo. Yo creo que en ese tema también, creo que en la generalidad de los centros, pero yo no hablo por los demás, hablo por el mío. En mi centro se han compatibilizado siempre los valores de la enseñanza tradicional con las nuevas tendencias educativas. Eso ha funcionado. Nosotros no nos hemos quedado desgajados de las nuevas leyes, las hemos asumido, hemos tenido que aplicarlas, porque por la ley había que aplicarlas, pero no hemos olvidado tampoco esos valores de antaño, que es el esfuerzo, el respeto, el rigor académico, todo eso, no lo hemos olvidado. Hemos compatibilizado las cosas. Y eso es una buena fórmula, ha dado resultados. Tú, fíjate, yo esto es un ejemplo que siempre pongo, y siempre lo digo porque además es muy gráfico, las leyes son igual para todos los centros, o las leyes sanitarias para todas las residencias sanitarias. Sin embargo, a pesar de que las leyes son las mismas, unas funcionan mejor que otras. Eso es así. Pues en los centros educativos pasa igual, las leyes son las mismas y unas funcionan mejor que otras. Yo, entonces, ¿qué qué? ¿Cuál es el secreto? Crear el ambiente adecuado para que la gente trabaje a gusto. Esa es, creo que, la base de todo. Sí, sí. Claro, y que el cambio tampoco sea, que no se note mucho tampoco, ¿no? Digámoslo claramente, ¿no? Sí. Porque, claro, la imposición de una nueva ley, la aplicación de una nueva ley, en este caso un modelo educativo... Todo el mundo asume que cuando viene una nueva ley hay que asumir ciertas cosas. Claro. Eso se asume, se asume, pero claro, lo dentro de esa asunción, que tiene que ser por parte de toda la comunidad educativa, dentro de esa asunción, pues lo que se hace es de, bueno, interpretar, no abandonar lo que no es abandonable e interpretar cosas. Pero todo el mundo cuando viene una ley se asume y todo el mundo asume. Las tendencias educativas nuevas, la implantación de las nuevas tecnologías, eso se asume y está asumido en todo centro. El bilingüismo está asumido en todo centro. Son tendencias, la atención a la diversidad, la transversalidad, hay montones de cositas que la ley, bueno, muy bien, eso se va asumiendo. Pero eso nos quita para que, de alguna forma, al niño hay que enseñar a leer bien y a escribir bien y a ser respetuosos con los profesores, con ellos mismos y con el entorno. Y además, adiestrarles que el esfuerzo es lo básico para cualquiera. Algunos valores tenían que venir de casa ya, ¿verdad? Sí. O sea, tienen que venir de casa y no que sea el profesorado quien los trabajen. Nosotros en ese aspecto, creo que la educación siempre es una cosa familiar, fundamentalmente, eso es, por supuesto, también es una convicción que tengo, pero nosotros lo que hacemos es, bueno, pues darle forma a esas cosas, en fin, no permitir lo que no se puede permitir. Una falta de respeto no se puede concebir ni se puede permitir bajo ningún concepto. ¿Qué ocurre? Que hay, esto no es la generalidad, pero hay casos en los que hay padres que permiten todo y defienden lo indefendible. Eso les va mal, porque el alumno pasaba por el instituto tres, cuatro, cinco, seis años, al final deja de ser alumno. Lo que no va a dejar de ser es hijo. Entonces, quien se mete en esa dinámica se está engañando. Sí, sí, sí. Hombre, y luego, los que ya tenemos una edad, ¿no? Luego recordamos, porque claro, lo ideal, entiendo yo, sería tratar de que cada niño entendiera que la disciplina que se imparte en el centro educativo, a la larga, a medio largo plazo, le va a ser más que positiva para el desarrollo de su vida. Yo me acuerdo, profesor es mío, y claro, en ese momento decía, uff, pero luego lo recuerda y dice, ¿cuánto bueno hizo por mí? Porque claro, y es lo que los padres tratamos de inculcar, y también a los hijos, ¿no? Los hijos muchas veces no están nada de acuerdo con decisiones que tomamos los padres, ¿no? Hay una cosa que yo... Y dice, bueno, tú alguna vez entenderás que te estoy haciendo bien con esto. Eso con el tiempo se... Claro. Se decanta. Pero además hay una cosa, fíjate, con las nuevas tendencias educativas, hubo un tiempo, ya eso se ha dejado, hubo un tiempo en el que se menospreciaba la memoria. Parece que la memoria es una cosa... Bueno, bien. Pues no sé las consecuencias que puede tener el que se haga un menosprecio de la memoria, con lo cual se hace un esfuerzo de las neuronas a largo plazo. Porque la memoria hay que ejercitarla. Claro. Como cualquier cosa. Si tú la memoria no la ejercitas, ya hace un menosprecio de ella, la desplacia es prácticamente... Porque la memoria de esto no tiene... Si yo quiero ver algo, lo miro aquí y tal. Exactamente. Exactamente. Que es lo que se hace normalmente. Exactamente. Llegará un momento en que la zona cerebral que tenga que ver con esa capacidad, pues se vea atrofiada. Bueno, ¿quién sabe esa atrofia en qué puede acabar? Eso es como un caso parecido a la gente que se dedica a beber durante los fines de semana. Bueno, no se sabe, no se sabe, no, es que no se saben los efectos que puede traer a dar al cumpleaños. Sí, sí, los tiene, los tiene. Los tiene, pero lo que pasa es que no son inmediatos. Y los tiene, sí. Entonces, yendo a la memoria, que es el caso que yo he quedado para explicar, pues oye, ahora mismo hay enfermedades, muchísimas enfermedades, que están relacionadas con la falta de memoria. Oye, bueno, a lo mejor, a lo mejor puede ser que algo tenga que ver en un futuro. Sí, sí. La memoria hay que ejercitarla como la inteligencia, las capacidades, hay que ejercitarlas todas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y él, y es lo que decía, hoy, bueno, el progreso es el progreso, pero hoy tenemos aparatitos que no hace falta memorizar nada. Dice, no, si esto me va a avisar, si me va a avisar de lo que tengo que hacer. Y entonces vivimos de un cacharrito, de un aparato que se llama smartphone, que se llama móvil. Entonces, ese nos marca nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer. Creo que eso, cuando me refería a valores tradicionales de la enseñanza, entre otras cosas también, la memoria es uno de ellos. No es que vaya que tenga más importancia... No, 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 pero es que la tiene, es que la tiene. La tiene, creo yo que la tiene. Es que la tiene. Sí, hombre, si por algo ha destacado también el Instituto Barte de San Juan, en estos 34 años de Paco como director, bueno, aparte de los reconocimientos que el centro socialmente ha tenido, es la actividad, ya vemos, la extraescolar que ha habido, ¿no? Pues claro, no, el centro no se ha limitado a impartir sus clases, el horario establecido es este, el que marca la ley es este, y señores, buenas tardes, y hasta mañana, Dios dirá. Y vienen las vacaciones, y adiós, no, no. Se ha querido, que tú lo has dicho muchas veces, aquí se ha querido que el centro siga siendo de Linares, que siga siendo una casa abierta para todo Linares, y eso se ha ido demostrando año tras año, y damos fe porque aquí lo hemos contado todo lo que se ha ido haciendo en el Instituto Barte de San Juan. Ese es un trabajo extra, ese es un trabajo añadido, que dice también mucho de ti, porque podía hacerlo o no podía hacerlo. Ya. Pero sin embargo tú, concienciado también con lo que de importante tiene que el centro, o que Linares considere a ese centro como suyo, has programado una serie de cosas realmente impresionantes. Yo por lo menos la he facilitado. Bueno, pero bueno, quiero decir que efectivamente me alegra que haga esta pregunta, porque, te ha gustado este comentario, porque el UARTE, bueno, el Instituto que ahora se llama UARTE, se funda en 1932, cuando es un foco no solamente de educativo, sino de cultura. Es el único centro de vida. Hasta el 1979, más o menos, va solo. Luego, ahora ya después, pues hay muchas entidades, instituciones que hacen actos culturales, muchísimos. Nosotros mantenemos la línea de seguir haciendo actividades extraescolares. O sea, esas actividades que se hacen fuera del horario lectivo. Y están siempre abiertas a la ciudadanía. Y tratamos de que tengan un cierto interés para la ciudadanía. Por ejemplo, por ejemplo, los nombramientos de profesores honorarios. Eso es una estudia estrella del centro. Aquí han pasado auténticas figuras ilustres de Linares. En distintos ámbitos. Paloma Linares, que parecánse, Fadis Rubio, Rafael, Agustín González, mucha gente, muchísima gente. Un centro muy largo. Pero es que, además, esas actividades extraescolares nos han permitido que venga a visitarnos un doctor, un doctor que fue nominado premio Nobel. Una evidencia. Sí, premio Nobel. Fue nominado para premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque descubrió la un cogeno humano. Y estuvo aquí. Y estuvo en varias ocasiones. Yo también quiero, en este aspecto, recordar, pues, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llenado de orgullo. Y fue el nombramiento de humanista de don Alberto López Pobeta. Creo que era lo que le faltaba. Creo que la figura de humanista a don Alberto es lo que le da su complemento total como de personas. Tú sabes que don Alberto ha tenido miles de reconocimientos. Yo tuve la oportunidad de hacerle el de humanista porque creo que era el que englobaba casi todo. Y luego, pues, hemos contado con gente que nos ha echado siempre una mano en todos los conciertos a cargo de la mano juinca de forma siempre desinteresada, dándole siempre relieve a los actos que hacíamos, dándole calidad. O sea, hemos contado con muchas... Y esas actividades todas han gozado de mucho público. Se han hecho unas semanas culturales del cine, del teatro, ¿sabes? Se hacen semanas dedicadas a la ciencia. Todo ese tipo de cosas dan también un carácter, marcan un carácter de un centro que está no solamente, digamos, involucrado en lo que es la educación, la formación de los alumnos en conocimientos, en valores, sino también en formación interna de las personas y que da, digamos, una actividad de la que se pueda aprovechar la ciudadanía en general, sin duda. Y en ese aspecto me alegro de más de esa pregunta. Sí quiero decir una cosa... Que se lo digan en ese salón de actos, ¿verdad? Todo lo que ha acogido... Es decir, que el año pasado tuvimos dos distinciones. Una, la bandera de Andalucía, que se nos otorgó por el recorrido educativo del centro y cultural del centro. Y otra, que se nos distingue de la Junta de Andalucía como centro histórico educativo de Andalucía. Son muy poquitos centros los que tienen esta distinción. Nosotros somos uno de ellos. Sí, sí. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? Sí, hay un cálculo más o menos fiable, ¿no? De las generaciones que hayan pasado por ahí. O sea, han podido estar quizás los abuelos y hasta los bisabuelos de los que actualmente están cursando. Posiblemente, sí. ¿Sí, verdad? Posiblemente, sí. Pues esto es como todo. Como mi padre estuvo en el Huarte, yo voy a Luarte. Y el padre diría, como mi padre estuvo en el Huarte, yo voy a Luarte. Y claro, porque... Es un centro emblemático. Sin duda. Sin duda. Las cosas como no. Y yo también quiero decir en ese sentido que yo cuando hablo de mi centro nunca lo hago desde la perspectiva de que los demás han una grave compatibilidad. No. Yo no me meto. Yo creo que todos los centros de Linares todos tienen sus peculiaridades, sus singularidades. Y son, bueno, pues, bueno, estupendos. Yo conozco a la gente que trabaja en los centros. Pero yo lo que quiero dejar de saltar es que cuando hablo de mi centro no estoy tratando de comparar con ningún centro. Yo hablo de mi centro. No, no, sí, sí. Punto. O sea que los demás me parecen tan respetuosos, tan respetables como el mío, pero que yo tengo que hablar del mío, claro. No, y además yo creo que en Linares nos debemos de sentir orgullosos, ¿no? De la calidad educativa de los centros. Y la libertad que tiene cada uno de elegir aquel donde quiere y usa su estudio, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Uno quiere ir allí, pues va allí. Otro quiere ir allí, eso es perfecto. Pues, uy, ya no tengo tiempo. ¿El despertador sigue sonando a la misma hora? ¿O eso tiene un proceso también...? Sigue sonando a la misma hora, lo que pasa es que ya no se escucha. Ah, no, digo, lo mismo después de tantos años. Pues hay un proceso, ¿no?, de adaptación, de decir, bueno, mañana un cuarto de hora más. Tú sabes lo que pasa es que... Como ya quizás madrugón no tiene sentido, ¿no? Cuando, no. Cuando te acostumbras a despertarte una hora no hace falta ir al despertador. No, desde luego. Te despiertas sin despertador. Desde luego, desde luego. O sea, me sigo despertando sin despertador. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya digo, bueno, me digo, bueno, pues me tengo que estar un ratito más. Sí. No mucho más, pero un ratito más. Sí, ya me has jubilado una semana y algo, ¿no? El último día activo fue el viernes pasado. El viernes pasado. Día uno. El día dos era el día de mí que figura en la fecha de jubilación que cumplía 70 años y ya improrrogable lo que era sábado. Por tanto, el último de activo fue el viernes día uno. Sí, y en estos días, si me lo quieres decir, me lo dices. ¿Ha habido alguna llamada? ¿Paco, esto cómo era? He dejado la oferta siempre de que se me llame. Sí. Y bueno, la verdad es que mantengo buena relación con todos los que se han quedado allí y de una forma fluida hablamos y sin más historias. Sí, pero ¿quién te sustituye, por cierto? Pues, tú debes de conocerlo. Probablemente es el Antonio Jerez, que es el ganador del último... Sí, sí, sí. Un artista. Bueno, pues la lámina que te di en mi centro cuando estés por allí, la portada es pintura suya. Es suya, sí, señor. Es una gran persona y un gran profesor. Antonio Jerez. Bueno, pues el mismo trato que ha recibido Paco Hernández Castabella aquí en esta casa, lo va a recibir también Antonio Jerez. Eso, Antonio, te lo por seguro, porque aunque ya Paco no esté en el centro, no esté en activo, pero nosotros evidentemente tendremos que seguir ocupándonos del lugar desde San Juan. Por obligación y por devoción también, ¿no? Porque el centro va a seguir haciendo muchas cosas. Me imagino. Y ese nivel educativo lo va a seguir manteniendo, sin duda alguna, pero todo lo que salga de las cuatro paredes, que se quedan dentro de las cuatro paredes, pero bueno, todo lo que se abra a la ciudadanía y que ustedes tengan derecho de saber, pues nosotros nos vamos a encargar de decírselo. Todo lo que haya en el lugar de San Juan para que siga teniendo esa actividad que desde que se inició, bueno, pues el resultado ha sido más que bueno, más que buenísimo. Y además, Linares considera el lugar de San Juan como su centro. Y ahora mismo, digo lo que tú, con respecto a todos los centros educativos, el lugar de San Juan por historia... El más antiguo. Exactamente. El más antiguo. Y a los mayores hay que respetarlo. Las cosas como son. Paco, ¿qué te digo yo ahora? ¿Qué te digo? Feliz jubilación. No, tú digas lo que quieras. Yo sí tengo que decirte que darte las gracias porque siempre nuestra relación ha sido muy cordial, lógicamente. Y lo va a seguir siendo, aunque ya no sea director. Pues por supuesto. Pero además, pues todas las diferencias con las que me han dispensado, a mí y al centro, lógicamente, pues quiero agradecerte. En nombre mío y en nombre de la comunidad educativa a la que he representado hasta hace unos días. Pues que no suena a frase hecha, pero ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Ha sido un placer porque hay gente con la que da gusto hablar y aquí el señor Francisco Hernández Cantabilla es uno de ellos. Mucha suerte. Gracias a ti y que sigan manteniendo. Sí. Ya sabes, lo de las ocho puertas lo dejamos. Exactamente. Eso lo posponemos, ¿eh? Eso lo posponemos. Vale. Eso lo posponemos. No le voy a contar lo que es. Las ocho puertas es este programa que va a seguir. Él se refiere a otra cosa. A otra cosa. Una pausa para la publicidad estamos de vuelta. Hablamos con un director de una banda a la que yo antes anunciaba, Juan Luis López Hernández, director de la educación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Palabras mayores después de la publicidad.